Bienvenidos a Confesiones 23. Actualización. Mis padres intentaron obligarme a darle mi casa a mi hermano. Actualización 9. Dan devolvió mi caravana y excuñada obtuvo una detención. Pero también tengo un imitador que ha vuelto a enojar a mi familia. Para empezar con esto, regresé después de todo este tiempo y encontré 500 mensajes en mi bandeja de entrada y 130 mensajes privados sin respuesta. Por favor, no me envíes más mensajes privados. Hay demasiadas para responder. Entonces, si me enviaste un mensaje privado e hice clic en ignorar, lo siento. Solo sé que es por eso. No fue personal. Me sentí demasiado abrumado para responder a tantas cosas. Pero eso no fue lo que me trajo de vuelta a Reddit. Había decidido permanecer alejado al menos un año porque mis publicaciones no estaban precisamente elevando la moral de la familia. Así que no me conecté durante bastante tiempo. Pero el otro día mi hermano Dan vio un video increíblemente similar al mío en muchos aspectos. Solo que se trataba de un OP con una hermana gemela en lugar de una cuñada. Pero tenía mucho de lo mismo. Titulado Padres Narcisistas, el chico lo trató como una mierda toda su vida y luego lo dejó sin hogar, su hermano niño dorado. Manteniendo el favoritismo como un secreto celosamente guardado para la familia mientras el OP crecía, su hermana todavía tiene veintitantos años y tiene tres hijos y estaba embarazada de un cuarto. El hijo mayor de la hermana ataca a OP y sobre todo intenta robar la casa del OP irrumpiendo mientras él no estaba en casa. Muchas partes eran casi idénticas. Incluso dos líneas como Chúpalo y mi casa no está en juego estaban en el video. Mis padres y mi hermano están francamente enojados y yo tampoco estaba feliz de ver el video. Todos nos hemos esforzado por superar nuestra dinámica familiar anterior y lo que nos hizo pasar mi ex cuñada. Puedes imaginar que me costó mucho dejar de lado mis rencores. Pero en un año, mis padres y Dan mejoraron más de lo que había visto en toda mi vida anterior. Y me amo mordisqueando en pedazos. Quienquiera que haya escrito esa historia de imitación, felicidades, acaba de hacer que toda mi familia vuelva a necesitar terapia. Y sí, mi familia está consciente de que estoy haciendo esta publicación. Ahora que terminó esa perorata, esto es lo que espero que sea mi actualización final. Ahora vamos a lo que decía el título. Tuve algunos detractores antes. Pero Dan cumplió su palabra. Me devolvieron la caravana hace unos meses y está en buenas condiciones. Dan lo cuidó muy bien y lo limpió minuciosamente antes de devolvérmelo. Él y nuestro padre también volvieron a sellar el techo una vez mientras estaba bajo su cuidado. Por dentro no está peor que cuando vivía en él. Sólo que lo recuperé oliendo al limpiador de pino. Hubo un pequeño drama mientras Dan vivía en mi caravana debido a una vecina justo detrás de ellos. No estoy muy seguro de si califica como Karen. Pero ella estaba lo suficientemente cerca. Ella comenzó a gritarles desde encima de la cerca sobre la caravana. Y empezó a amenazar con llamar a la policía. Mi hermano y mi padre se enfadaron con ella y luego le explicaron que Dan vivía en la caravana para que su hijo pudiera tener su dormitorio. Bueno, la vecina todavía no estaba contenta, pero dejó de amenazar. Sin embargo, mi padre habló con su marido más tarde y él estaba enojado con ella. Luego se disculpó en su nombre y dijo que Dan estaba haciendo algo bueno al cederle su habitación a su hijo. El marido de la vecina también felicitó a Dan por expulsar a mi excuñada y dijo que siempre tuvo miedo de mencionarlo antes. Pero ella no era más que una mujer horrible. Todos podemos estar de acuerdo en eso ahora. Entonces sí, los vecinos ya no son un problema. Dan y nuestro padre lograron juntar algo de dinero y compraron una caravana un poco más grande para instalarla en el patio trasero de nuestros padres. Necesitábamos mi camión solo para moverlo. Pero lo tenemos ahí. Básicamente, es lo mejor que Dan puede hacer en este momento hasta que se paguen las deudas crediticias que acumuló su ex. E incluso entonces, tiene que planificar el futuro de sus hijos. Es posible que viva en esa caravana durante los próximos 10 años. Pero es preferible a como era cuando estaba casado. Su ex esposa ciertamente no puede ni quiere contribuir a los fondos universitarios de los niños. Excepto tal vez por su último bebé. Es cierto que la caravana de Dan es mejor que la mía, es más nueva, más grande y tiene su propio baño. El mío no. Aunque Dan nunca usa realmente dicho baño. Básicamente se ha convertido en un armario ya que el inodoro y la ducha son muy pequeños. Si necesita orinar o algo así, simplemente entra a la casa. Dan y yo nos reímos en broma porque estaba celoso de que él tuviera la mejor casa de vagabundos. Y bromeamos al respecto como caballeros sarcásticos. Ha equipado su caravana con mejores comodidades. Como un televisor de pantalla plana completo con streaming, videojuegos y DVD. Dijo que ahora se siente como si realmente tuviera su propio lugar, a pesar de que sólo está en el patio trasero. Y es mucho más feliz ahora que está divorciado. Dan me dice que algún día él también comprará un camión, para poder mover la caravana por su cuenta algún día. Pero por ahora seguirá con su minivan por el bien de sus hijos. Así que su caravana está muy bien donde está, y la mía está de vuelta en mi patio trasero, donde pertenece. Aunque no ha quedado sin uso. Se lo alquilé temporalmente a un primo que se mudó a la zona por motivos de trabajo. Y sólo estuvieron en la caravana aproximadamente un mes antes de encontrar su propio apartamento. Aparte de eso, sirve como casa de huéspedes cuando es necesario. Los familiares vienen a usarlo cuando están en la ciudad para no necesitar un motel. Mi sobrino también vino a quedarse allí varias veces por diversión. Sus hermanas realmente no tienen ningún interés. El campista lo más cerca que ha estado jamás de acampar. Lo mismo tristemente, porque esa caravana no la compré para acampar, sino para vivir. En cuanto a mis padres. Han recibido terapia. Mi madre fue medicada por sus problemas mentales y reconoce plenamente sus terribles errores pasados como madre con todo el favoritismo, al igual que mi padre. Mi padre todavía se siente incómodo conmigo. Pero ha sido bastante activo en su iglesia y está trabajando duro para reconstruir la reputación familiar lo mejor que pueda. Y Dan ha dejado de beber mucho porque ya no está tan estresado. Incluso ha empezado a hacer ejercicio. Está en bastante buena forma ahora. Y me dijo que su ex esposa vio la foto suya que publicó en línea después de perder 20 libras y lo llamó para felicitarlo. No mordió el anzuelo. En cuanto a las vacaciones, mis padres, mi hermano y sus hijos vinieron a mi fiesta de Nochebuena el año pasado, junto con la mayoría de los demás familiares que asistieron el año anterior. No hubo ningún problema, salvo por el hecho de que ninguno de ellos pudo pasar la noche en mis habitaciones libres desde que las alquilé. Mis dos inquilinos también estaban fuera viendo a sus propias familias. Las cosas salieron a las mil maravillas. No solo no invitaron a mi excuñada, sino que de todos modos no habría podido colarse en la fiesta debido a mi orden de restricción en su contra. Pero tampoco intentó pasar tiempo con sus otros hijos. En el mejor de los casos, solo se molestaba en verlos dos veces al mes. Ni siquiera les envió ningún regalo para Navidad o cumpleaños desde que la descubrieron como infiel. Y al principio los niños estaban bastante molestos por eso. Pero ahora simplemente no les importa. Supongo que mi excuñada decidió que iba a intentar vivir como si estuviera soltera otra vez, a pesar de tener un bebé en casa. Y no le fue bien porque la vida le dio una bofetada tremenda. En Año Nuevo, mi excuñada salió tarde de fiesta como si fuera 1999. Y un policía la detuvo cuando regresaba a casa. La arrestaron por conducir bajo influencia y su auto fue confiscado. Ella llamó a Dan mientras la arrestaban y le rogó que fuera a buscar su auto para evitar que lo confiscaran. Él le dijo que no la estaba ayudando y que ella misma podía solucionarlo. Dan bebía y conducía, así que fue un poco hipócrita. Pero esta mujer le hizo pasar por tantas cosas que no lo culpo por rechazarla. Un mono volador de mi excuñada llamó a Dan para reprenderlo por ser una persona terrible. Estoy bastante seguro de que era la misma mujer que me llamó hace un tiempo. Dan no tenía nada de su mierda y la atacó con una larga diatriba sobre las trampas de su ex. Lo que pasó en el divorcio y que no siente ninguna simpatía por su ex desde que ella lo dejó con montañas de deudas de tarjetas de crédito y ella no hace nada para sus hijos. El mono volador no volvió a llamar. Todavía no sabemos quién era ella. Pero Dan dijo que ella sonaba como una loca religiosa. Mi excuñada acudió a los tribunales y se declaró culpable de conducir ebria. Dan se enteró de esto porque ella lo llamó y le dijo que debido a eso no vería a sus otros hijos en el corto plazo. Ella le dijo que fue sentenciada a tomar una clase de seis meses, tiempo durante el cual su licencia se suspende hasta completarla. Y no se le permitirá beber nada, que es la parte que más le molestó. He oído hablar de estas clases antes. Te obligan a hacerte análisis de orina periódicos y, a veces, aleatorios, y cuando finalmente recuperas tu permiso, tienes que tener una cámara y un alcoholímetro instalados en tu coche durante un año. También aumentaron las tarifas de seguro para el conductor registrado. Mi excuñada no lo ha pasado muy bien. Pero no tengo lástima por ella. No bebo ni conduzco. Lamentablemente, esa es toda la información que tengo sobre mi excuñada, ya que ha mantenido un contacto mínimo con Dan desde hace algún tiempo. Y eventualmente probablemente dejará de contactarlo por completo a menos que sea absolutamente necesario. No sé nada más sobre los padres de ella ni sobre su bebé infiel. Ni siquiera Dan lo sabe. Pero todavía tengo un poco de información sobre alguien más. ¿Recuerdan al compañero de aventuras de mi excuñada, el patán de lengua de bronce? Pues volvió a hacer pública sus redes sociales. Y no parece reconocer en absoluto la existencia de mi excuñada o de su hijo. Dan intentó enviarle un mensaje y rápidamente obtuvo un bloqueo inmediato. Entonces el tipo simplemente está siendo un idiota y actúa como si su mierda no apestara. Lo que sea. De todos modos, haber dejado embarazada a mi excuñada la sacó de la familia. Entonces, en cierto modo, todos le estamos agradecidos a ese bastardo del amante. Eso es todo lo que tengo. Y con suerte no será necesario volver otra vez. A menos que vuelvan a incitar a mi camioneta el próximo Halloween. He seguido silenciosamente tus historias desde el principio. Soy feliz de ver cómo han progresado las cosas desde entonces. Si bien sé que es un largo camino hasta que las cosas estén completamente reparadas, si es que alguna vez se reparan, me alegra que tus padres hayan reconocido lo que hicieron y estén tratando activamente de arreglarlo. Dan ha dado un paso al frente y ahora ustedes dos pueden incluso bromear, y el hecho de que los niños te disfrutan es maravilloso. Sinceramente, me alegra mucho saber de tu vínculo con los mordiscos. El hecho de que tu sobrino quiera venir a la casa de su tío para acampar es sencillamente maravilloso. Espero que la excuñada se despierte y se ponga en forma para los niños o se mantenga alejada. De todos modos, con suerte, el futuro será menos dramático y más tiempos felices. Con suerte, no volveré a ver una publicación tuya. Y lo digo con la mejor de las intenciones. Este es el final más saludable posible. Es bueno ver cómo se repara la dinámica familiar y felicitaciones a tus padres por hacer el trabajo necesario para darse cuenta de cuánto daño causaron y a tu hermano por volver a encarrilar su vida. Lamento que tu saga dramática terminará siendo copiada para entretenimiento. Sin embargo, me alegro de que las cosas estén mejorando para ti, tus padres, tu hermano y tus mordiscos. Parece que la toxicidad fue su excuñada y se nota porque con su partida la vida ha mejorado para el resto de ustedes. Lo siento por todos los niños, pero es posible que en el futuro estén mejor sin ella. Gracias por esta actualización. Con suerte, final. Si quieres seguir viendo estos videos dale me gusta, suscríbete, es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.